Para que cojamos ese ejemplo, para que cojamos ese legado y lo practiquemos. Para estos jóvenes la filosofía cooperativista es todo un reto. Tiene que ser transversal. Sí, la economía solidaria que se basa en la unión de las fuerzas emprendedoras y que ya está siendo implementada por nuevas generaciones, generadoras de sus propios recursos económicos y sociales. Es un estilo de vida que se puede enfocar a cualquier profesión. Entonces, esto no es para unos cuantos. La economía solidaria es para todos y por eso la invitación a que se unan a este gran movimiento que es el cooperativismo. Un modelo de desarrollo que está siendo liderado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS y Jóvenes Comprometidos con el País. Está comprometida con el apoyo a la población joven para que tenga mayores y mejores herramientas, desde la economía solidaria, el cooperativismo y la solidaridad, para herramientas de empresarialidad. Tal vez no de las mismas maneras siempre. Una juventud que entre los 16 y los 30 años de edad se suman a esta iniciativa para formarse en diversos aspectos relacionados con economía solidaria. Hay que construir una educación y una formación porque no son los presentes. La juventud es el presente, pero es el futuro para el desarrollo del país. Y vinculada a directivos y a dirigentes para quienes nos escuchen. El propósito de este modelo de economía solidaria es posicionarlo en el país como una alternativa financiera, social y de acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos. El cambio también inicia y la transformación inicia desde uno, que tanto se acepta a nuestro entorno y que tanto empezamos a interactuar.